...a Zeppellini, pero nadie se lo saca al número 8 de Peñarol. Se va a adelantar Pablo Zeppellini, atención con esto. Arco del que sería Tribunal de Amsterdam, mano a mano con el arquero Galeardo. Se va a adelantar Peñarol, 29 con 30. Recorremos este primer tiempo en el estadio, Domingo, Burguería y Miguel. Alientan los carboneros, alientan los mirazones. Va a buscar el lucha, va a buscar Pablo Zeppellini desde los 12 pasos, va a dar la orden Riveira. Se va a adelantar el mirazón, va a buscar Zeppellini. Se hace demorado, allá el silbato, allá va, 1, 2, 3 pasos, va a Zeppellini. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñarol, extraordinaria, dedicatense en el número 8 para colocarla. Se pone el parante derecho, bien abajo. La cansable para el arquero que igual se tiró ahí, pero nada pudo hacer el meta argentino. Ahora Peñarol en 30, está ganando por un acero, porque apareció el caballero. El caballero del estadio, Oscar Bonero, para poner el primero de la temporada 2022. Fútbol a la ser y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Excelente definición del teclado, Pablito Zeppellini. Cruzado abajo, donde no podía llegar el arquero argentino. Lo quería Ventancourt, le dijo que no Zeppellini. El encargado de la pelota parada, manda a guardar el primero en este año 2022 para el equipo de Mauricio Larriera. Gana Peñarol en los 30 minutos, 1 a 0. Y se va a adelantar Almaragwara, 69 con 30. Ahí está arriba, también Ramos va a buscar el Cachila. Está el Canario, está Biatre. El centro de Guara, buscada arriba, Biatre, cabezazo. ¡Y está! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñarol, chucu, 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 el Cachila, el Cachila para Peñarol. A los 70 minutos prácticamente de partido. Un frentazo bárbaro en una muy buena habitación en el centro del tiro de esquina. Un frentazo sobre el parante derecho del arquero para que el Mirasol esté ganando por 2 a 0 en 70 minutos. Apareció el Cachila, el Cachila Arias, el Carbonero para ganar 2 a 0. Fútbol a la Solísima, llegando a todo el país y el mundo. En el peor momento del partido, en el momento en el que Peñarol no tenía el balón, en el momento en el que crecía Barraca Central, después de las variantes, apareció con la clásica receta. Por arriba, le había dicho en el primer tiempo, lo más interesante de Peñarol había sido la pelota parada. Ahora con otro ejecutante, Álvarez Wallace, que empezó a agarrar todo balón parado de Peñarol y a ejecutarlo de muy buena manera. Excelente el movimiento característico del Cachila Arias en el área rival. Cabezazo y adentro, abajo, donde no pudo llegar el arquero, pone el 2 a 0 para Peñarol. Tremendo negocio, aguantame, porque va apareciendo por este lado Sarabia. Y está en el primero de Sarabia, busca a Sarabia, es un golazo y está... ¡Gol! De Peñarol, Rodrigo Sarabia. Hablábamos bien recién de él, de que tenía buena participación en el partido y hace su estreno en las redes. En el equipo, Carboneo hace su estreno en las redes en primera división. Rodrigo Sarabia, como el cordobés, aparece en una buena habilitación del Canario. El enganche lo dejó a todo despavorido. Una habilitación bárbara de Canario, una definición exquisita del volante del equipo. Mirazón, el número 6, ahora Peñarol, en 79 con 47. Sí, canta Rodrigo, el cordobés Carboneo para marcar el tercero. Fútbol, la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y no hacía dos minutos que te hablaba de las características de Sarabia. Y no hacía dos minutos que te decía que para mí el mejor ingreso que había tenido Peñarol había sido el de número 6 en la mitad de la cancha, compartiendo el doble 5 allí con Álvarez Wallace. Otra vez apareció el 6, otra vez se desprendió de su zona de confort. Un buen pase para el Canario Álvarez Martínez. Este que se la devolvió de una manera totalmente increíble para que pudiera ir un poco más arriba. Viva Sarabia que apareció el cara sucia, número 6, dentro del área. Enganche dejó mal parada la última saga. No pudo retroceder bien el arquero, se la jugó ahí cercano a su pie. Donde dice que se le complica al arquero para poner el 3 a 0 a los 80 minutos. Sarabia, el nombre del gol en Peñarol. Habrá córner, corresponde al conjunto. Mirazón se va a adelantar Álvarez Wallace. 84 minutos, se va a adelantar el centro de Wallace, va a buscar de arriba a Viate. Salta el cabezazo, termina cortándola. Se va quedando ahora, busca a la Quintana. Devuelve hacia atrás para Oliveira. Pase, qué bien que la hizo por derecha. La tiene Wallace, va como extrema. Y está el cuarto, el centro prepara hasta el cuarto. De Peñarol, Juan Manuel Ramos. Una jugada bárbara, una definición exquisita. El pase de Oliveira, hay que destacarlo antes. La incursión de Guarra, digo, por derecha, apareciendo como extremo también es fantástica. Pero la definición de Ramos es maravillosa. De galera y bastón para el número 22. Peñarol está ganando 4 a 0. Un taco, un taco mexicano. Porque pica y pica en la red del equipo argentino. Fútbol, a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y de Durano al este, así apareció Juan Manuel Ramos. Le decía recién que había sido una de las muy buenas también variantes del equipo carbonero. Que le estaba dando posibilidades en cancha 2, que era algo de lo que se le pedía. Y vaya si le dio posibilidades. Qué gran definición, ¿eh? Qué buena jugada colectiva nuevamente de Peñarol. Empezaron a aparecer las colectivas en el equipo carbonero. Y no son las faltas como en el básquet, sino que hay las jugadas que han podido llevar al equipo carbonero a 3 goles. En este segundo tiempo, 4 en general. Una definición exquisita del duranense. Juan Manuel Ramos para poner el 4 a 0. Bien, está ganando 4.